Un viño, viernes 6 de enero, el lunes 15. Era la Virgen María, un niño trae en sus brazos, un niño que relucía. Él era Hijo de Dios y de la Virgen María, sin tener que envolverlo más que una poquita hierba. La mula bien se la come y el buey bien se la lleva. Maldita sea la mula que en el suelo se franquea. Nunca ella hijos baila y goza que le despierta. Si lanzar, monte Calvario, hallarás una escalera, una cruz y un letrero que dirá de esta manera. Aquí murió Jesucristo, rey en los cielos y tierras. Y murió por los pecadores sin que él lo reviviera. Redimé a mi Señor, que soy el más pecador. Del tronco salió la rama y de la rama la flor. De la flor salió la Virgen, de la Virgen redentor. ¡Adiós, bispera de reyes, buen principio de buen año! Entre damas y donceñas, los reyes hemos cantado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.